Primeramente, yo quiero empezar por un preámbulo de esta, antes de instalar la sesión formalmente. Quiero agradecer después su presencia y quiero agradecer pues esa gran disposición que tienen pues hacia esta comisión, que no menoscabando pues las demás comisiones, es una comisión de las más importantes que vamos a tener mucho trabajo, porque la descomposición del tejido social pues ha sido muy grande y es uno de los trabajos que tenemos que hacer también, bien tirado también, aparte de trabajar pues en la cuestión legislativa, pues tendríamos que trabajar también con la sociedad para, así como lo dicen, prevención ciudadana, hacer mecanismos adecuados para ir a la prevención más que nada de los temas tanto deportivos, culturales, sociales y en todas las colonias de nuestro municipio, pues ir recuperando ese tejido social para que podamos tener una mejor sociedad y tener un mejor municipio y una gran ciudad. Nada, muchísimas gracias y pues no siendo muy largo en este tema, damos inicio, buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a los regidores presentes, de conformidad con lo dispón de los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento por el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y acorde a lo dispuesto en el acuerdo número 3 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 1 de octubre de este año en curso, respecto a la integración de las comisiones de edificios permanentes, siendo las 13 horas con 11 minutos, del día viernes 11 de octubre del 2024, damos inicio a esta sesión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Ciudadana. Y en cumplimiento al punto número 1 del orden del día, voy a pasar lista de asistencia. Regidora Magaly Figueroa López. Presente. Regidora Berta Patricia Figueroa Ramírez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo. Presente. Y el de la voz, Regidor César Gerardo Esquivias Lagoño. Y encontrándonos presentes en esta sala de prensa de este enogado ayuntamiento, estamos la totalidad de los integrantes de orden de lo colegiado, se declara corum legal y formalmente iniciada la presente sesión. Y en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a la lectura de la misma. En primer punto, registro de asistencia y declaración de corum legal. En el número 2, lectura y en caso de aprobación del orden del día. 3, declaratoria formal de la instalación de la Comisión de Edilicia, Seguridad y Prevención Ciudadana. En el cuarto punto, designación al secretario técnico de conformidad al artículo 74, fracción segunda, del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En el quinto punto, asuntos varios. Y el sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre del presente orden de trabajo. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, le solicito que quien está en la aprobación de la misma se manifieste de manera económica levantando la mano. Aprobado por mayoría de los integrantes de la presente. Y continuando con el tercer punto del día, que es la declaratoria formal de la instalación de la Comisión de Edilicia, Seguridad y Prevención Ciudadana. Y siendo las 13 horas del día viernes 11 de octubre del 2024, se declara formalmente instalada la Comisión de Edilicia, Seguridad y Prevención Ciudadana para el presente Administración 2024-2027, que sea para bien de la ciudadanía de los zonatecas. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, en el cuarto punto es la designación del secretario técnico, de conformidad con el artículo 74, fracción segunda del reglamento, para la función interna de sesiones del Grupo Constitucional de Tonora, Jalisco. En mi calidad de Presidenta de la Comisión, Edilicia, Seguridad y Prevención Ciudadana. Si no tienen inconveniente, me permito nombrar, y lo dejo a disposición también de todos ustedes en votación económica, al ciudadano abogado Gerardo Antonio Rodríguez García. Es un amigo de todos nosotros, sabemos de su capacidad, tanto técnica como administrativa y profesional. Y lo dejo a consideración de votación económica, es decir, por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Pues bienvenido, licenciado. Gracias. Y le pido al secretario técnico continuar con el orden del día. Adelante, secretario técnico. Como lo instruye el Presidente, en el quinto punto del orden del día, es asuntos varios. Le pregunto a mis compañeros, si tienen algún asunto vario o algún tema a tratar aquí en esta mesa. Adelante, con toda la confianza. Adelante, regidora María. Primero, felicitarte, agradecerte esta bienvenida. Veo que eres una persona con mucha capacidad y traes ganas de trabajar. Y yo creo que todos los seis presentes aquí estamos en la misma sintonía. He de decirles, pues, que el tema de seguridad pública es una pasión personal. Me gusta mucho el tema. Ya de muchos años en mi familia se ha manejado temas de seguridad y familiares que están involucrados en el mismo. Y es un tema de apasionamiento personal. Me honra mucho estar hoy el día de aquí con todos ustedes y compartir esta gran pasión que es para mí. Y poner pues sobre la mesa que sé que haremos un buen trabajo. Te estaremos apoyando y acompañando en las mejores tomas de decisiones para el municipio. Pero para mí lo más importante siempre va a ser el tema de velar también por los intereses de todos nuestros policías. Tuve la experiencia hace muchos años de trabajar en las Comisiones de Estatales de Derechos Humanos. Y a veces se estigmatiza mucho el tema de los policías. Por su conducta, por su actuar. Porque a veces hay situaciones que sacan de contexto y muchas de las veces se ven perjudicados. Y a veces hablamos de recuperar la confianza del ciudadano con la policía, que siempre es lo más elemental. Pero yo siempre he creído un principio básico y dicen, no puedes ofrecer lo que no tienes. Y yo sí quiero ser muy enfática en esto y de que como comisión procuremos primeramente buscar el bienestar de nuestros policías, el bienestar de la corporación y sobre todo su profesionalización. Que creo que es muy importante porque para que ellos puedan rendirnos, para que puedan hacer un buen trabajo, que yo estoy segura que la mayoría de ellos lo hacen con vocación y con pasión, debemos generar las herramientas necesarias para que ellos tengan las mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo. Y en ese sentido y en ese ánimo es que hoy me vamos a rezar con ustedes trabajando y esperamos que podamos sacar muy buenos proyectos, muy buenas iniciativas en favor de todos nuestros compañeros porque a la par va el tema de que ellos brinden a la ciudadanía el mejor trabajo posible. Es cual, muchas gracias. Gracias. Presidente, gracias. Pues de la misma forma, felicitarte, regidor, y además ofrecerte todo el respaldo y el apoyo para que salgan adelante los trabajos de esta comisión tan importante que es el tema de la seguridad y la prevención. Creo que en todos los municipios, en la zona metropolitana, en el Estado y en el país, el tema de la seguridad es un tema y una preocupación de todos los habitantes, de todos los ciudadanos. Yo creo que lo que me ha tocado ver en el tema de seguridad, Presidente, es que las reuniones inclusive que se hacen cada semana donde asiste nuestro alcalde, los martes o los miércoles, a Casa Jalisco, difícilmente tenemos nosotros, inclusive nosotros como regidores, menos los ciudadanos de a pie que no tienen un cargo público, la información sobre estas cifras. Creo que a veces como que se guardan muy celosamente, ojalá, y como lo hemos dicho en otras comisiones, pues lejos de ser reactivos vayamos a buscar la información nosotros, a tratar de provocar que el tema de la seguridad pública es un tema que en esta comisión traemos las cifras y los números muy bien manejados y que conozcamos esas cifras y esa información que da ahora sí que el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que nos marcan dónde estamos parados como municipios. A veces entramos a los 15 más violentos y a veces salimos y bueno, son cifras que se manejan. Quizás algunas tengan cierto sigilo, por eso no se comparten, pero sí el que en la comisión, pues procuremos que sepamos en qué nivel estamos de inseguridad parados en tu municipio y cuentas con todo nuestro respaldo para aportarles nuestro rabito de arena para que los trabajos se realicen de la mejor manera aquí en esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Ríder, presidente, Ricardo y compañeros y compañeras. Primero, felicitarte por tu secretario técnico, al cual tengo mucho aprecio y respeto. Sé que ha dado un gran trabajo secretario de esta comisión. Y bueno, creo que, amigo, sé de tu perfil, sé de tu profesionalismo, sé de tu interés en este y en otros temas. Entonces, yo le auguro mucho el chiquito en esta comisión. Creo que quedó en muy buenas manos la comisión de seguridad y el que nosotros, como bien dice mi compañera regidora, estemos dentro, nos sentimos orgullosos también. Y creo que tendremos que aportar lo mejor para incrementar la seguridad, para que la percepción en la calle, en el día a día, de los habitantes de Tonalás sea positiva cada vez más. Es cierto que ya tenemos una presencia de la seguridad pública mucho mayor. Tenemos ya un mayor control, un mayor tapullaje. Tenemos ya equipos y, perdón, policías más preparados. Y eso creo que es lo que buscaría, y me sumo a tu propuesta, regidora, donde les vendemos las herramientas y profesionalizarlos. Y eso va de la mano, nos platicaba el presidente, el gobernador de Quintana Roo, perdón, decía él que los policías de Yucatán, que los policías allá hay una muy baja decepción, porque siempre garantizaban que sus hijos tuvieran educación gratuita, ya sea particular o pública, que tuvieran una casa de habitación garantizada también. Y entonces hacía que los policías no se fueran de la corporación, porque ellos se sentían por la identidad y con el valor y el arrojo de seguir, no solo defendiendo y cuidando a la ciudadanía, sino también por su familia, seguir al frente entregando todo su profesionalismo. Yo creo que en cada uno de los estados, digo, Yucatán es uno de los que tiene menor índice de inseguridad, sino es el número uno en el país, nos daba una conferencia de seguridad justamente, y creo que en Jalisco y en Tonalá me gustaría mucho que pudiéramos reivindicar algún modelo que funcionara allá y que lo hiciéramos de este lado también. Desconozco en este momento las condiciones, desconozco cómo se encuentran esos beneficios para nuestros compañeros de policías, pero vamos a adentrarnos a través de tu comisión y cuenten conmigo para proponer y ayudar a que esto funcione. Gracias, señor. Gracias. Bueno, no ha habido otra participación, adelante, secretario. El sexto punto del orden del día, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Bueno, pues para dar cumplimiento al sexto y último punto de establección del orden del día y de no tener inconveniente se deje abierta la cita para la próxima reunión de trabajo de esta comisión de Alicia Seguridad y Prevención Ciudadana. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos la conclusión y concluida la presente sesión siendo las 13.22 minutos del día viernes 11 del mes de octubre del año 2024. Y agradeciéndole su presencia nuevamente. Gracias por todos sus comentarios. Yo creo que sí tenemos un gran reto y tenemos que dejar huella. Que la comisión sea para bien y para bien de toda la ciudadanía y también de los policías. Vamos a dar todo ese trabajo para que tengan una mejor profesionalización y capacitación y bueno, trabajar muy duro para ver las condiciones en que está hasta nuestra academia y si existe o no existe y cómo está ahorita. Y muchísimas otras cosas que podemos también ayudarles a ellos para que garanticen su seguridad y el buen desempeño en su ejercicio en funciones, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Puedo regalarme un poco de pie? Claro. ¿Sentados o de pie? Sentados, sentados.